Calabacito presente, Peña Blanca presente, Alto Caballero presente, Guayabal y Humani presente, Alto Caballero, Alto Caballero, Puerto Rica, Peña Prieta presente. Dibujo presente, Un Nachi Alto Caballero presente. Sin lucha no hay victoria, sin lucha no hay victoria, sin lucha no hay victoria. ¡Un pueblo unido! ¡Un pueblo unido! ¡Y sin lucha! ¡Y sin lucha! ¡Un pueblo unido! ¡Un Nachi Alto Caballero! Buenas tardes, pueblo que me escucha. Desde las 9 de la mañana el pueblo se mantiene en las calles. Ya son las 4 de la tarde del 8 de julio del 2022. Seguimos esperando a que el gobierno nacional, el presidente de la república, se pronuncie y dé respuesta a la solicitud que pide el pueblo panameño. También recordarles que los docentes y padres de familia en cada punto de encuentro hemos decidido quedarnos hasta que haya respuesta. San Juan, Orgoncito, San Félix, El Salado, Tolé, Bigui, Ojo de Agua. Hemos decidido salir porque la necesidad que hay nos está perjudicando a todos. Señor presidente, toquese el corazón y respóndale al pueblo panameño. Señor presidente, toquese el corazón y respóndale al pueblo panameño. Señor presidente, toquese el corazón y respóndale al pueblo panameño. Quisió el corazón y respóndale al pueblo panameño. Lisboa, El Salado, Tolé, Tolécto, Santana Estadingos, El Salado y Respiración. Quisió el corazón y respóndale al pueblo han estado por su vida. Tenemos series de questions que han estado en el que están en el que están. Quisió el corazón y el corazón allí han estado y que están en el que están en el que están en las calles. Nuestra desde allí, cuando están en las calles que están en las calles. Porque no hay hogares, no hay hogares, no hay hogares, no hay hogares, etc. Si no, no hay hogares, no hay hogares. Aquí hay hogares, ahora no hay hogares, no hay hogares. Todo el pueblo, peleando, 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 que se compre un perro. Que se compre un perro, que se compre dos, que se compre un perro, que se compre dos.